Entonces, otra cosa, la realidad del país, ¿quién va a vivir con 50 dólares en el país? Que es la moneda fuerte, lamentándolo mucho, que es la moneda que de alguna manera vemos que rige la economía del país. Bueno, nadie. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Y por eso no vamos a dejar la calle. Que entienda el gobierno, que de paso debo decir, que solamente con el barril de petróleo que vendemos actualmente, que es aproximadamente un millón de barriles diarios, y se recibían 8 mil millones de dólares, ahora se van a recibir 16 mil millones de dólares. Y si le dan la licencia a la Chevron para que venga a Venezuela, eso, bueno, va para arriba el ingreso petrolero. Esos ingresos extras tienen que invertirse, bueno, en lo social, salarios, hospitales dignos, el sistema eléctrico venezolano y la alimentación del ciudadano. ¿Cuál es el salario al que aspiran? ¿Cuál están ir reclamando? Nosotros aspiramos el artículo 91, que es clarito. Y tenemos un estándar, tenemos un estándar muy claro. Los países suramericanos, pues no voy a ir ni para Centroamérica, ni para el norte, ni para Europa. En Colombia, aproximadamente 300 dólares mínimo, mínimo, ¿verdad? Pero si vamos a otro país, Ecuador, 450 mínimo, Bolivia, que son socialistas, un promedio de unos 320 dólares al mes, que son unos 2.600 bolivianos. Entonces, nosotros, en Venezuela, ganamos menos que, salario mínimo que Haití, en Haití está más o menos en 70 dólares. Entonces, por favor, aquí tenemos que ponerle seriedad a la política. La OIT va a activar unas mesas de diálogo social en Caracas. ¿Ustedes van a participar? Por supuesto, nosotros vamos a participar, aparte de que nosotros participamos en todo lo que significó el juicio... Los invitaron. ...de la comisión de encuestas. Nosotros fuimos participantes porque hemos también sufrido agresiones por esta lucha. Y somos denunciantes de esa forma de gobernar, en este caso, repito, por este gobierno. Vamos a asistir a todo lo que sea diálogo. A todo lo que sea diálogo. Nosotros hablamos con todos. Estamos dispuestos a hablar con todos. Inclusive, también estamos dispuestos a que a Venezuela se le abra el mercado petrolero. Eso lo voy a dejar muy claro. Porque aquí hay gente que dice que no, que no se puede abrir el mercado petrolero. Bueno, hay que abrirlo. ¿Por qué? Pues nosotros necesitamos mejorar la economía. Venezuela necesita una economía fuerte y poderosa para nosotros podernos recuperar. Ese mensaje que dio el gobierno con la mole que está en la Candelaria, que es el Zambil. Bueno, que devuelva las empresas expropiadas a sus dueños para que la economía nuestra y la producción crezca. Nosotros queremos un país que progre...